la pesadilla del sector minorista parece no tener fin. Y ahora, Amazon está renunciando a sus operaciones en tiendas físicas. Sus tiendas siguen desapareciendo en medio del cambio más drástico que ha experimentado nunca el sector. Y los problemas a los que se enfrenta el gigante minorista están asustando a sus rivales, que tienen una cuota de mercado menor y mayores pasivos que podrían llevarles rápidamente a la quiebra. En este punto, algunas de las marcas más grandes del mundo ya han comenzado a tomar medidas extremas para proteger sus negocios. Mientras se preparan para una tormenta perfecta que amenaza con desencadenar la ola de quiebras más devastadora, registrada desde 2017. Para muchos de nuestros queridos minoristas, este es el principio del fin. Eso es lo que vamos a exponer en el video de hoy. Pero antes de seguir adelante, te pedimos amablemente que apoyes nuestro trabajo con un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal. En estos momentos, todos los directores generales de empresas parecen preocupados por la dirección que está tomando la economía estadounidense. Los mercados sienten la incertidumbre y las acciones de las grandes empresas se han desplomado en las últimas semanas. Los minoristas del país están bajo presión. E incluso uno de los nombres más importantes acaba de enviar una advertencia que debería tranquilizar a inversores, ejecutivos y consumidores por igual. Amazon acaba de publicar una carta anual a sus accionistas en la que afirma que su división de servicios, que es una parte enorme de su negocio y genera unos ingresos de unos 62 millones de dólares al año, se enfrenta a una serie de vientos en contra que están obligando a la empresa a recortar costes en otras divisiones, incluido el comercio minorista físico, para centrarse en la rentabilidad mientras los ejecutivos se preparan para una recesión prolongada. El segmento de servicios de Amazon se considera un barómetro de la economía porque sus actividades afectan a un gran número de sectores de la industria y presta servicios a consumidores y empresas. Andy Yassi, que sucedió al fundador Jeff Bezos como consejero delegado en julio de 2021, reveló que el gigante se enfrenta a una recesión económica que amenaza su rentabilidad tanto a corto como a largo plazo. Yassi dijo que no es muy optimista sobre los ingresos en los próximos meses. Señalando que el titán minorista está siendo más cauteloso en el gasto y reevaluando algunos de sus negocios en dificultades debido a las difíciles condiciones macroeconómicas actuales, escribió en la carta. Desde que Yassi asumió el cargo de consejero delegado, las acciones de Amazon se desplomaron un 44%. El viernes, las acciones de la empresa volvieron a caer, borrando las ganancias de la semana anterior, después de que el ejecutivo compartiera el sombrío pronóstico sobre el crecimiento futuro y el endurecimiento del gasto. Lanzó uno de los planes de austeridad más profundos que ha conocido el minorista, poniendo fin a varios proyectos, suprimiendo determinados servicios y productos y, por si fuera poco, recortando casi 30.000 puestos de trabajo en solo unos meses. Según un informe de The Street, Amazon está renunciando a la mayoría de sus negocios físicos después de años de intentar expandir sus operaciones físicas por todo el país y el mundo. Los expertos en comercio minorista explican que construir una huella nacional de tiendas físicas nunca es fácil para las marcas. Tienen que gastar mucho dinero, el crecimiento es lento y el entorno es tremendamente competitivo. En la última década, Amazon invirtió decenas de miles de millones de dólares para lanzar una red nacional de tiendas de electrónica, conveniencia y comestibles en Estados Unidos, soportando el peso de múltiples trimestres de menores beneficios e incluso pérdidas. Debido a su gran tamaño y a su considerable cuota de mercado, la gente supondría que las tiendas Amazon nunca podrían fracasar. Pero lo cierto es que han estado en una posición financiera extremadamente vulnerable desde el principio. Y la combinación de una recesión inducida por una pandemia y una recesión inducida por la inflación están, haciendo que sus problemas sean cada vez más evidentes. Yassi señaló que uno de los mayores problemas que pueden poner en peligro el futuro de Amazon es la falta de una red de tiendas que tenga sentido para el minorista. Su negocio de comestibles está tan fracturado que no puede competir con marcas establecidas como Walmart, Costco y Target. Sus precios más baratos también les dan ventaja y una mayor base de consumidores que impulsa constantemente las ventas, incluso en tiempos difíciles. Ese no es el caso de las tiendas de comestibles de Amazon, dicen los expertos. Con la excepción de las tiendas de Whole Foods, todas sus tiendas de comestibles están en proceso de cierre en 2023, una tendencia que comenzó el año pasado con el cierre de varias tiendas Fashion Go de bajo rendimiento. Aunque estos recortes pueden ayudar a la cuenta de resultados de Amazon en los próximos trimestres, las pérdidas financieras globales causadas por los cierres acabarán perjudicando al minorista a largo plazo. Además, se están cerrando todas las librerías físicas, tiendas de gadgets y tiendas de electrónica que le quedaban, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, incluidos 68 establecimientos en el Reino Unido. Se gana MEO. Mientras que las ventas en línea de Amazon han seguido aumentando en los últimos años, el crecimiento de las ventas en sus tiendas físicas se ha desplomado. De hecho, la cartera de tiendas físicas de Amazon registró en 2022 unas ventas inferiores a las de los tres últimos años. Por ello, la compañía está siguiendo los pasos de otros minoristas que están cerrando tiendas para centrarse en las ventas digitales. El hecho de que Amazon no tuviera un gran éxito con sus tiendas físicas no es sorprendente, dice el director general de Global Data Retail, Neil Saunders. Sus tiendas físicas no atraían a los consumidores si no les ofrecían una experiencia única que les hiciera volver, afirma. Ahora, muchas comunidades se están quedando con tiendas zombie de Amazon que están vacías o esperando indefinidamente para abrir. Esto es especialmente cierto en el caso de las tiendas Amazon Fresh, según informa The Information. En todo el país, las autoridades locales y los propietarios no saben si estas tiendas de Amazon abrirán algún día. De hecho, las cosas parecen haberse detenido para Amazon Fresh, señala el medio. El gigante minorista lanzó su marca de tiendas de comestibles de tamaño completo sin líneas de caja en septiembre de 2020, procediendo a abrir alrededor de dos tiendas cada mes durante los dos años siguientes. Pero desde el cuarto trimestre de 2022, la compañía no ha abierto una nueva tienda fresca. En la actualidad, varios establecimientos parecen estar completamente construidos, pero no han abierto. Hay docenas de otros locales en desarrollo y el destino de esos proyectos no está claro. Los analistas creen que es más barato para la empresa mantener las tiendas en su lugar, mientras que no operan en lugar de deshacerse de las tiendas por completo. Aunque la empresa tiene que pagar el alquiler, el mantenimiento y los impuestos, cerrarlas podría obligar a Amazon a pagar tasas por la rescisión del contrato de arrendamiento e indemnizaciones a los empleados contratados. Lo que podría suponer un coste mucho mayor en un momento en el que está tratando desesperadamente de ahorrar. La desaparición de las tiendas físicas de Amazon se produce en un momento en que otros grandes minoristas se enfrentan a la caída de las ventas y el cambio de los hábitos de consumo. Por ejemplo, Kroger. Su director afirmó en una entrevista con la CNBC que los clientes con problemas de liquidez descargan más cupones, cocinan en casa y optan por marcas blancas más baratas para ahorrar dinero. Los clientes nos dicen que se comportan como si estuvieran en recesión. Por eso, las grandes marcas estadounidenses se preparan para un periodo prolongado de ralentización de las ventas e idean estrategias para hacer frente a un escenario más difícil. Cerrando locales, despidiendo personal, recortando costes, mejorando el inventario y buscando formas de elevar el volumen de ventas. El término recesión continua se repite en las últimas convocatorias de resultados, ya que los directivos prevén ventas planas o a la baja este año fiscal, especialmente en un contexto de condiciones de préstamo más estrictas y aumento de los gastos cotidianos. Los minoristas de alimentación se están abasteciendo de productos básicos que los compradores reponen con frecuencia, ya que los estadounidenses se lo piensan dos veces a la hora de hacer compras discrecionales. Target, por ejemplo, se está abasteciendo de alimentos y productos básicos para el hogar con el fin de atraer a los clientes. El mes pasado, la compañía dijo que estaba inclinando intencionadamente su inventario mixto hacia los alimentos y artículos, para el hogar para impulsar las ventas después de sufrir enormes pérdidas de beneficios el año pasado. Macy's y Walmart intentan ganar más ventas de sus clientes más fieles ofreciendo descuentos en determinados artículos. Sin embargo, el cambio es una clara señal de que estas grandes marcas están en modo pánico. La venta de artículos perenes suele tener un inconveniente, dado que tienden a ser menos rentables. El director financiero de Walmart, John David Rennie, lo reconoció en una conferencia de resultados con inversores hace unos meses, afirmando que los cambios en la mezcla de productos han afectado negativamente a nuestros márgenes. A la hora de describir sus previsiones para el resto del año, varios directivos del sector minorista afirmaron en sus reuniones con analistas que esperaban dificultades y que estaban planificando con prudencia y de forma conservadora. Muchas de sus valoraciones se basan en los patrones de gasto que observan en los compradores de rentas bajas, que son prudentes en cuanto a lo que gastan y dónde lo hacen. Target prevé un descenso de las ventas en los próximos meses. El efecto acumulativo de una inflación históricamente alta, la subida de los tipos de interés y la reducción del acceso al crédito ya están haciendo mella en la capacidad y la voluntad de gastar de los consumidores. El motor del consumo perdió un impulso significativo a medida que avanzaba el primer trimestre, preparando el terreno para un débil crecimiento del consumo en el segundo trimestre. Asimismo, Coles prevé que sus ventas netas disminuyan entre un 2% y un 4% este año. Hace un par de semanas, el nuevo consejero delegado de Coles, Tom Kingsbury, dijo a los analistas que quería ser realista a la hora de fijar las expectativas. Por su parte, Macy's prevé un descenso similar de las ventas, según su consejero delegado, Jeff Jenner, quien señaló que el gasto discrecional se verá presionado en todos los niveles de renta. Best Buy también prevé que las ventas en las mismas tiendas caigan un 6% en el conjunto del año, según reveló su director financiero, Matt Bayunas, quien señaló que sus ventas del primer trimestre ya reflejaban el importante retroceso del gasto de los consumidores. Dollar Tree, que también es propietaria de Family Dollar, espera que sus márgenes brutos y operativos se estrechen en 2023, lo que podría provocar más cierres antes de finales de año. El minorista de muebles Big Lots vio cómo las ventas en el mismo establecimiento se hundían un 13% en el último trimestre y dijo que esperaba que bajaran otro 15% en el siguiente. Bruce Zorn, consejero delegado de la empresa, afirmó que los clientes con menos ingresos están en apuros. Están atravesando un momento difícil, lo que está asustando a los inversores y causando preocupación es que todas las perspectivas son muy, muy débiles y la gente está hablando realmente a la baja de las perspectivas para el próximo año, añadió Neil Saunders. Hablan de descensos de las ventas, de nuevas caídas de los beneficios, y todo ello apunta a que el resto de 2023 va a ser un año muy apagado para el comercio minorista. Para empeorar las cosas, los nuevos datos muestran que estamos a punto de ver el mayor aumento de las quiebras desde el inicio del apocalipsis minorista en 2017. Las estadísticas más recientes del American Bankruptcy Institute muestran que, en el primer trimestre, el total de solicitudes de quiebra comercial aumentó un 12% en comparación con el año anterior. El capítulo 11 comercial se disparó un 70% y el subcapítulo 5 para pequeñas empresas creció un 49%. Hace seis años, cuando se produjo la oleada más devastadora de quiebras en el sector minorista, las solicitudes acogidas al capítulo 11 aumentaron un 72% en tan solo 12 meses. Una vez más, la búsqueda de protección judicial se presenta como una alternativa razonable para las empresas que se encuentran en una situación económica inestable. Con el endurecimiento de las condiciones crediticias y la subida de los tipos de interés, las quiebras vuelven a rugir de verdad. El coste de los préstamos para las empresas muy apalancadas es extremadamente alto en estos momentos, explica George Shows, fundador de Shows Asset Management, una empresa de inversión especializada en valores en dificultades. Hay menos actividades económicas y los ingresos han bajado, prosigue. Los costes operativos se están subiendo debido a los cuellos de botella en el transporte, los problemas de la cadena de suministro, la crisis de Ucrania y, por último, el aumento récord de los tipos de interés. Hemos tenido crédito casi ilimitado durante 10 años, refuerza Jim Bear, presidente de CNBG Advisors en Los Ángeles. La relajación cuantitativa ha inundado la economía con tipos de interés bajos. En 1998, teníamos déficits acumulados de 6 billones de dólares, en 20 años, hemos sumado 25 billones. Eso no es sostenible, se acabó la fiesta, subrayó. El deterioro de las condiciones para las empresas significa que incluso algunas de las más grandes están en peligro. Lamentablemente, es posible que perdamos nuestras tiendas favoritas y que tengamos que decir adiós a varias de las marcas que han permanecido con nosotros durante décadas. Esto es solo el principio de una crisis mucho mayor que obligará a cada vez más minoristas a replantearse todas sus operaciones. Y al final del proceso, el panorama minorista de Estados Unidos será muy diferente de lo que parece ahora. ¿Qué opina usted al respecto? Esperamos leer sus comentarios a continuación de este video y le agradecemos que lo haya visto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.